continuamos con las predicciones generales para los seis signos restantes en esta sección de horóscopos para nuestros amigos de libra bueno es una semana de mucha suerte fíjate que los vientos soplan a tu favor y posiblemente tengas aquí una racha excelente en juegos de azar así es de que pues no te limites aunque sea compra un pequeño este boleto de rifa puede ser este la lotería puede ser algún sorteo este todo lo relacionado con el azar está muy bien aspectado y en cuestiones del amor pues también ha habido como un poco de tensión en los últimos meses con tu pareja y pues aquí te sale una reconciliación un encuentro con mucho amor y fortuna para nuestros amigos de escorpio muchas ganas que tienes de hacer cosas diferentes de renacer de reinventarte pero ahorita siento que no es el momento tu cuerpo mismo te puede estar marcando ciertas limitaciones y en este caso puede haber como ciertas lesiones en el área de tus piernas cuida mucho esta parte puede ser como una torcedura o dificultad para caminar por algún tipo de lesión aguas con esto para nuestros amigos de sagitario te advierten las cartas sobre confiar demasiado en algunas personas probablemente tengas como una gran desilusión con amigos este sobre todo que saben mucho de tu intimidad o les has confesado ciertas vivencias como muy privadas mucho cuidado porque se puede estar divulgando tu vida personal tus secretos más íntimos y demás entonces esta es como una advertencia no volver a confiar y de abrir bien tus ojos a la hora de contar tus secretos para nuestros amigos de capricornio en cuestiones laborales pues te sale aquí una etapa en la que por más logros que has tenido sientes una completa insatisfacción y probablemente cada vez te metes en más y en más compromisos buscando algo que te sacie que te llene emocionalmente y bueno ahí pues yo creo que te estás perdiendo un poquito porque el camino para que tú te llenes o para que tú sientas esa satisfacción completa es como equilibrando con el lado espiritual mi querido capricornio te me estás perdiendo mucho en el área como material y laboral ahí te siento como que estás poniendo tu todo tu ser todo tu pensamiento y estás dejando escapar también la parte del amor para nuestros amigos de acuario bueno pues te sale también una fuerte tendencia con desgastar demasiado tu cuerpo en cuestiones pues a la mejor físicas no sé si estás un poco obsesionado con el ejercicio o con las dietas o ese tipo de cosas te puede entrar como la gordofobia y estar como en una constante de querer mejorar tu físico mejorarlo y esa insatisfacción de tu apariencia puede estarte llevando a ciertos extremos como podría ser una cirugía algo que no es muy recomendable por el momento porque recuerda que nuestro cuerpo es perfecto como nos lo dio nuestro creador y si tú haces algunas modificaciones podrías también modificar el curso de ciertos caminos y de vibraciones que tú podrías estar atrayendo inconscientemente para nuestros amigos de Pisces bueno pues todo lo relacionado con tu economía está un poquito lento fíjate que te salen algunos obstáculos pero mira se van a desbloquear a partir de tu cumpleaños así es de que ten cuidado con pues ahorita endrogarte o a lo mejor este excederte en algunos gastos porque pues se ve todavía bloqueos espérate a que pase tu cumpleaños para que tengas algún tipo de crédito o bueno ya adquieras otro tipo de compromisos y bueno pues estas fueron tus predicciones generales si quieres algo más particular no dudes en contactarme al 55 28 83 37 18 sigue escuchando mexicanos por españa hasta la próxima